Estamos manteniendo un encuentro con los diferentes presidentes y representantes de las asociaciones vecinales de la zona del sur del Mar Menor para darles a conocer ya los detalles del estudio del proyecto de retirada de fangos y de secos, de los lodos, de las diferentes playas, sobre todo de las zonas de baño, para mejorar la calidad del baño en esas zonas tan importantes de nuestro Mar Menor. Estamos hablando de los Urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar y los nietos y también colaborar desde el Ayuntamiento en la recuperación y protección de nuestro Mar Menor. Hemos dado un paso más en este proyecto que es no solamente retirar esas algas, retirar con la biomasa que estamos retirando, retirar y limpiar los fangos y los secos, sino reutilizar esa biomasa y esas algas y esos lodos que en el momento en el que podamos retirarlos puedan ser reutilizados por empresas profesionales. No es rápido, es algo lento, costoso, farragoso. Los pasos hay que darlos desde las responsabilidades, del rigor, con un conocimiento científico siempre en cada procedimiento que hagamos, porque tenemos que valorar siempre si esas técnicas dan el resultado que todos esperamos, pero ya hemos comenzado a andar y lo importante para terminar o para culminar esa actuación que nos han demandado en tantas ocasiones los vecinos es iniciarla. Y creo que hoy es un día importante en ese sentido. Ahora vamos a pedir celeridad también a la demarcación de costas para esos permisos de acepción a la red natura para comenzar los trabajos con las experiencias piloto antes de marzo, que tenemos que aprovechar este periodo de las secas que llaman, donde el agua, saben que la marea baja y queda libre el borde del litoral para poder acometer esa actuación. Antes de acometer el proyecto final, evidentemente, hay que pasar por un trámite ambiental. También nosotros proponemos hacer unos proyectos piloto para validar esas técnicas que nosotros proponemos y sobre todo también buscar, como bien dijo la alcaldesa, buscar usos productivos para esos materiales que se propongan retirar. Eso es muy importante porque buscamos residuo cero, buscamos que esos lodos al final tengan una utilidad, si puede ser, y sobre todo buscamos que todo esté gestionado desde el punto de vista medioambiental y muy detallado y que todo al final tenga una cierta seguridad. Que el proyecto final, que las obras finales tengan una cierta calidad, seguridad, medioambiental, pues evidentemente para no generar nuevos problemas. Pues podría ser utilizados para materiales de construcción, incluso en agricultura, para generar biocombustibles, etc. Podría haber, hay diferentes opciones abiertas para esos lodos. La retirada se hará con medios que eviten o minimicen el impacto sobre el fondo, porque uno de los problemas que ha habido con actuaciones antiguas es que al alterar la morfología del fondo y generar zonas de hueco, digamos, ha provocado o ha facilitado que los fangos se acumulen ahí y luego ha generado que haya zonas con mucho espesor de fango que dificultan el acceso a la playa e incluso pueden ser peligrosas. Entonces, los criterios para diseñar o elegir la maquinaria a emplear es que sean lo menos agresivas posibles y que sean lo más, digamos, quirúrgicas casi, que sean capaces de quitar solo la capita superficial sin afectar al fondo existente.